Yo pienso que no son tan irútiles las noches que te di Te marchas y que yo lo intento discutir, te lo lo sabes y lo sé Al menos quedate sola esta noche, prometo no tocarte tan segura Que hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió su paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio te ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por él tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallar Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y se me va esta historia entre tus dedos Que vas a hacer Buscar una excusa y luego marcharte Porque de mí No debieras preocuparme, no debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por él tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallar Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y se me va esta historia entre tus dedos Na, 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 na Y ya, 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 No sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera Sin saber lo que eras O fue tu voz Tu dulce voz que tantas veces oí En expresivas palabras de amores Palabras que aún viven en mi frenesí Mas hoy sé que has jugado conmigo Satisfecha quizá ya estarás Ríete nomás, ríete digo Pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente Y mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás alivio a tu alma Y entre lágrimas amargas Sola y triste llorarás Música No sé por qué No sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera Sin saber lo que eras O fue tu voz Tu dulce voz que tantas veces oí En expresivas palabras de amores Palabras que aún viven en mi frenesí Música Mas hoy sé que has jugado conmigo Satisfecha quizá ya estarás Ríete nomás, ríete digo Pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente Y mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás alivio a tu alma Y entre lágrimas amargas Sola y triste llorarás Cuéntame que escondes tras de tu mirada Dime en este instante lo que te haga falta Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser el ángel que cuide tu alma No dejes que nada borre tu sonrisa Eres tú la niña que siempre he soñado Por verte feliz cualquier cosa yo haría Vivo plenamente de ti enamorado Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Con sentimiento Que fosse Suave Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos A la cena Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarga mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Tu eres apenas una niña Y mira como te han tratado Me hago pedazos Cuando miro que tu tiempo Se lo entregas a un tarado Que no sabe valorarlo Y cuantas veces te lo dije Que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño De estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa Es porque el sueño Se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y cuando te quite Con mil labios la camisa Te voy a dar mil besos Por lugar en más extremos De tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo Lo congeles en el tiempo Y que cuando grites Mi nombre al fin Lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y aquí estás mejor chiquita ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! Y cuantas veces te lo dije Que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño De estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa Es porque el sueño Es porque el sueño Se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y cuando te quite Con mil labios la camisa Te voy a dar mil besos Por lugar en más extremos De tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo Lo congeles en el tiempo Y que cuando grites Mi nombre al fin Lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Te voy a hacer loquita Y cuando te quite Con mil labios la camisa Te voy a dar mil besos Por lugar en más extremos De tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo Lo congeles en el tiempo Y que cuando grites Mi nombre al fin Lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Me duele ver los rayos De un sol Que hoy ha nacido Reyendo el recuerdo De tus besos amargos Conmigo Te esperaba con ansiedad El día de tu llegada Bien dice el dicho Lo que es causa del olvido La distancia Fue tan evidente El cambio brusco De tu amor Me causó tanto dolor Con toda la fuerza que te amé Por la misma fuerza te odiaré Y te arrancaré Y te arrancaré Y te arrancaré Del alma Maldito amor Mi alma herida Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba Al yo ver que te perdía Aún piensa que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo Y muerto Por dentro Desde que me dejaste Música Música O me presto aceptar A creer que jugarás Conmigo Me ignorabas Te alejabas Frente a tus amigos Me has dejado tan vacío Triste y malherido Música Pero ya verás Que la vida te cobrará Mi dolor Y tu maldad Y te veré llorar Y te arrancaré Y te arrancaré Del alma Maldito amor A distancia Mientras sufra tu ausencia Con mi soledad Y mil penas Tú de mí ya te olvidabas Me destrozaste La vida Dejaste mi alma herida Mi mundo Mi mundo se derrumbaba Hasta la muerte deseaba A llover Que te perdía Música Aún piensas que estoy vivo Tal vez porque respiro O porque mis ojos abiertos están Solo soy este cuerpo Vivo y muerto Por dentro Desde que me dejaste Música 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 Por andar Perdido cabizbago en el olvido Creyendo que sin ti era imposible Ver la vida sonreír Por pensar Que solo a tu lado Yo valí Callado por miedo A tu despedir Música Y he sufrido Callado Música Música Ni una lágrima más Por alguien que ya no vale la pena Porque solo da tristeza A cambio de felicidad A cambio de felicidad Ni una lágrima más Por quien no valoro mis sentimientos Por un amor que tenía precio A mi sufrido corazón Música Música Por jugar Por jugar Aposté a mi corazón Bajo este precio Me imaginé que me amaría Si fui tu vuelo Y lo perdí todo Música Por pensar Por pensar Que solo a tu lado Yo valí Callado por miedo A tu despedida Música Y he sufrido Callado Música Ni una lágrima más Por alguien que ya no vale la pena Por quien solo da tristeza A cambio de felicidad Ni una lágrima más Por quien no valoro mis sentimientos Por un amor que tenía precio A mi sufrido corazón Ni una lágrima más Por alguien que ya no vale la pena Por quien solo da tristeza A cambio de felicidad Música Ay amor Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una daga Envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendo Queriendote tanto Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Yo sé Yo sé Que otro amor Encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo no supe darte Quisiera Quisiera abrazarte Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago En este mar De tu abandono De tu abandono Ni yo me perdono Te amo Te amo Soy un idiota Soy un idiota Te perdí Te perdí Pero te amo De tu abandono Allí Bajo una lluvia de estrellas, un par de copas de vino Tu envuelta en sus brazos en paños de seda, ya te imagino Y mientras tu arrepentida, por dejarme marchar Te matas solo pensar, que esta noche quizás, ella me vuelva a amar No lo puedo aceptar, me duele tanto, no lo puedo evitar Muero de celos y muero por dentro, me duele en el alma y en el corazón Cada vez que imaginas mis labios, mi cuerpo, mis manos, haciendo el amor Muero de celos y muero por dentro, me duele en el alma y en el corazón Cada vez que realizas un sueño de aquellos tan nuestros, sin estar yo Muero de celos por un error Dime que hoy no te he amado Dime que no Que se marchó de tu vida Necesito escucharlo Dime aunque sea una mentira Sé cuanto duele una herida, sé lo que es la ansiedad Tú me enseñaste a sentirla, lo que yo haga en mi vida A ti no te importará No lo puedo aceptar, me duele tanto, no lo puedo evitar Muero de celos y muero por dentro, me duele en el alma y en el corazón Cada vez que imaginas mis labios, mi cuerpo, mis manos, haciendo el amor Muero de celos por un error Muero de celos y muero por dentro, me duele en el alma y en el corazón Cada vez que realizas un sueño de aquellos tan nuestros, sin estar yo Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Ay, 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 ay Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que Dios Eres la mejor de todas para describirte las palabras Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Don't get it twisted